¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez. Bueno, no, es la primera vez que venimos. Acabamos de llegar aquí al hotel, hemos sortado la maleta y vamos a ir a comer el tirón. Y como yo le he pedido cama doble, me ha dicho la chica, ay, es que están todas sin limpiar, si quieres esperarte un poquillo, ya. Nada, nada, no pasa nada, no me la más alta. Y nos ha dado la planta 12 y tiene 14. Así que es súper guay, tiene una pista muy chula, la verdad. Pues bueno, vamos a ir a comer, a ver lo que nos encontramos. Sí. Bueno, eso significa que hemos comido bien. El sitio se llama... El gato del cura. Está metido en un callejóncillo, es pequeñito y la verdad que nos ha sorprendido. Hacía tiempo que no comíamos tan bien. Los tres platos y el postre, todo, súper bueno. Primero hacía una hamburguesita pequeñita, de gamba. El segundo han sido unas albóndigas de choco, con arrocito y la salsa estaba súper buena también. El tercero ha sido un culán de rabo de toro. Lo estábamos comiendo poco a poco y justo en el centro hemos visto algo así naranja. Y esto que es, lo hemos partido por la mitad y se ha desparramado todo el huevo, espectacular. Y de postre pues una súper torrija con helado de vainilla, turrón y almendra. Que no veas. Yo ya había leído lo de la torrija que estaba bueno y ya estaba llena, pero nos hemos comido la torrija. Bueno y nada, ¿nos vamos a ir ahora para el free tour? Sí. A ver qué nos cuentan. Son dos horitas y media, sale de la plaza de la Virgen de los Reyes. Y dos horas y media entiendo que por el centro, plaza España, catedral, todo por fuera. Es un free tour para enseñarte un poco, contarte historias de todo por fuera. Pero bueno, ya os contamos si nos gusta o no y si lo recomendamos o no, cuando acabemos. Pues vamos allá. Acabamos de cruzar el puente de San Bernardo. Bueno, aquí ni nadie, me puedo quitar la mascarilla, un poquito, ¿no? No puedes. Sí, ¿qué va a venir? ¿El Chave a decirme algo? Pues el Chave, bueno, que viene en esta hora aquí. Dios, no sabe ni quién gobierna su comunidad. Con mamá, ¿eh? Ah, bueno, con lo que sea. Allá vamos. ¡Sí! A ver, el tour, una p***, ¿vale? Bueno, yo os voy a contar mi experiencia del tour. No me ha gustado. ¿Por qué? Porque es mucho andar, hemos recorrido todo el centro y nos habla casi el guía. Se enfoca mucho a venderte, ¿verdad? Las excursiones de pago. Porque este es donar tu, digamos, tu voluntad. Total, que yo por lo menos los de esta compañía no los recomiendo. A ver, nosotros hemos hecho varios tours, o sea, de estos gratuitos, y siempre al final te meten en algún sitio donde tendrán sus acuerdos, que lo entendemos, ¿sabes? Perfectamente. Pero que hasta dentro no han querido meter el harro. En el de Dublín nos metieron en un sitio donde vendían empanadillas, así como muy típico de allí. Así que ya está, hemos dejado la excursión. Nos hemos quedado justo en la puerta de Ceres, que es esta que está aquí, que es una placita al fresquito, así muy típica de aquí de Sevilla, que está llena de gente. Y justo estamos al lado del puente de San Telmo, que es el que yo quería, tenía previsto ahora cruzar para ir al barrio de Triana. Famoso barrio de Triana de Sevilla, por su flamenco y su historia. Bueno, vamos a ver el puente ese. Aquí estamos, en la Torre del Oro. Sí. ¿Por qué se llama así? Ni idea. Creo que era porque estaba mezclada la fachada con una masa de cal con paja, y reluce la paja y tal, cuando le da el sol. Entonces, pues, ahora obviamente ya no tiene esa mezcla. No. Y es una torre defensiva de los musulmanes. Pero ahora es un museo naval, total que, por lo que se ve, no merece mucho la pena visitarla. Así que por fuera, que es muy bonito, es eso. Pues seguimos con la visita. ¡Adiós! Bueno, hemos estado en Triana, de pasejitos, y hemos tomado unas tapas. El pan no era muy reseñable, porque la tapas ha sido normalita, no muy barato, así que bueno, pues ya está. Tapitas por Triana. ¿Y dónde estamos entonces ahora? Ahora en el puente de Triana, o puente de Isabel II. Total, que como es de noche, recomendamos mucho pasar por aquí, porque se ven todos los monumentos iluminados. Así que tiene una pista muy bonita. Si no es por aquí, pues por el de abajo, que es el de San Telmo. La cosa es verlo por la noche, vale. Bueno, pues nos vamos ya para el hotel, y mañana hacemos la ruta ya del centro de Sevilla. Acaba de pasar una mujer por debajo de la cámara. Porque se creía que estábamos grabando para allá. Bueno, dos da, que mañana sí plaza España y cosilla, y mañana lo contamos. Muy bien. Hoy ya nos vamos para más. Bueno, vamos. Sí, a dormir. Uuuh. ¿Dónde estamos? Pues de la planta 12 hemos elevado a la planta 13. Nos han cambiado de habitación porque había un foco justo en nuestra ventana, y no podíamos dormir, porque es que era el foco, era el sol, ¿vale? Y lo bueno que tiene es esta terraza. Sí. Nos vamos a ir ahí abajo mejor, para que lo veáis, ¿vale? Vamos para allá. Ahí está. Bueno. Nos llegó. Allá arriba. Vamos a desayunar por aquí, a ver si encontramos algo, porque ahora mismo, no hay nadie, todo lo contrario que ayer, estar todo petado. Todo el mundo resaca. Bueno, vamos a ver si encontramos alguna cafetería con churro o algo así, ¿no? Yo tengo una vista con bollita y croissant. Churro no, mañana. Vámonos, vaya. Sí. Bueno, pues estamos ya en la Plaza España, y nada, esta plaza se inauguró en 1929 por la Exposición Mundial Iberoamericana, y nada, tiene una forma semicircular, porque como que simboliza el abrazo de España a los países iberoamericanos, y nada, aquí estamos rodeados de carros de caballos, un montón de gente, ahora pasaremos por los banquitos que tiene las provincias españolas, y tal. Y aquí se rodó una escena de la Guerra de la Galaxia. Y alguna que otra película. Nos vamos a meter por dentro a ver qué es lo que vemos. Bueno, acabamos de pasar por el Parque María Luisa, y vamos al Archivo de India, que no es de India, es de Filipinas y los países americanos, sudamericanos, más bien. Y en el Parque María Luisa había mucha gentecita, y había un estanque de los lotos, que por cierto no había casi lotos, pero había un montón de patos, palomas y cisnes. Bueno, el Archivo de India está cerrado. Hay un cartel ahí, que pone que desde marzo ponía. No sé, como que pueden cerrar cuando quieran, o algo así desde marzo, no lo sé, total. Es que en la una, en teoría, ha cerrado a las dos, pero yo creo que ni han abierto. Mañana, como tenemos que venir a la Alcaza, probaremos otra vez, a ver si está abierto. Estoy llamando por teléfono, no lo cogen, así que ya os contaremos si podemos visitarlo. Así que no nos queda otra que ir a comer, Lucia. A la una de la tarde. ¿Dónde vamos a comer? Pues así hay algunos bares que miramos, a ver, a ver qué encontramos. Muy bien. ¿Qué etapa? Pues vamos para allá. Bueno, pues ya le hemos zampadero. Sí. ¿Estaba bueno o no? Estaba bueno. Está bueno. Aquí estamos haciendo tiempo para entrar en la catedral, a ver. ¿Qué no he encontrado por ahí? Es una cola que no vea, por eso es mejor reservar la entrada como hemos hecho nosotros. Yo la he comprado por internet, las pagas por internet ya, lo que pasa es que tienen un horario fijo, que no puedes ir a la hora que te dé la gana, tienes que ir a la hora que ha reservado. Igual que el Alcázar. Bueno, bueno, no vemos ahí dentro. Bueno, pues aquí estamos. Con Colón. En Colón. Bueno, según nos contaron, el 40% de Colón, porque se han ido quedando restos por ahí donde ellos suben. En Santo Domingo o por ahí, no sé. La catedral es impresionante, es una auténtica maravilla. Por lo que escuchamos, es la tercera más grande del mundo, después de la de Brasil y el Vaticano. Sí, es la que es más grande del mundo de estilo gótico y fue la más grande del mundo hasta que se construyó el Vaticano. Y entiendo que después la de Brasil también, claro. Es impresionante, es lo grande que es. A ver, lo que tenemos detrás se llama... Altar Mayor. Por lo que se ve está hecho con dos toneladas de oro. Hay que decirlo bien, dos toneladas de oro, ¿no? De las que trajeron de las colonias americanas. Mide 300 metros cuadrados, ¿cuál es? O más, de 300 y 400. Una barbaridad. Y eso, el oro vino de gran parte de las Américas. Por lo visto también tiene más de mil figuritas. De la vida de Jesucristo. Bueno, otro dato curioso. Eso de aquí es parte del órgano, del coro de la catedral. ¿Y cuántos tubitos tiene en total los órganos de la catedral? 7.000. 7.000 tubos, tío. Es que es una bestialidad. Esta catedral la verdad es que es súper bestial. Y mide de un lado, de un extremo al otro, 126 metros. Claro que cuando yo entraba le he dicho a la mujer, mira dónde está el baño. Y dice, pues mira, te tienes que cruzar toda la catedral. Y yo pensando, bueno, será para tanto, escúchame. De una punta a la otra. Hay un ratillo, ¿eh? Bueno, ¿dónde vamos? Otra vez, con los triatlones, tío. Dios, mis piernas. Estamos subiendo a la gitarsta. Creo que son 140 metros o algo así, ¿eh? No hay escalera, ¿eh? Son rampitas. Rampita, 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 rampita. Ya vamos por la planta 8. Ya no puedo hablar. Después de subir 35 plantas... Escúchame, si ya la he subido, la sube un niño. Es más, hay muchos niños. Nah, se puede subir tranquilo. Y las vistas que hay aquí, espectaculares, ¿eh? De este lado, que no sé si es norte, eso no tengo ni idea, pero hay un lado desde el que se ve. El Alcázar, el Guadalquivir, la Plaza de España, la Catedral, un ladito. Muy chulo de este lado, muy guay, ¿no? Muy bonito. Y, pues lo he visto aquí, las campanas. Suena de vez en cuando, tres campanadas. Pero solamente una de ellas. O bueno, no, ella va abajo. Sí. Bueno, ya hemos bajado de la giralda. Ahora mismo nos encontramos en el patio de los naranjos, pero las naranjas son amargas. Por lo visto, estas naranjas se exportaban a Inglaterra, porque allí hacen su típica mermelada amarga. También se suele hacer un tipo de vino. Típico de aquí de Sevilla, el vino de naranja. Que, por cierto, no lo hemos probado, a ver si lo hemos probado. Y nada, pues no sé qué vamos a hacer. Vamos a ver si hay alguna cerámica por aquí, algún sitio bonito que va a comprar algo de cerámica. A ver, a tal vez. A ver, allá vamos. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos la panza llena de chocolate con churros. Sí. Nos han pegado unos sablazos de 7,50. No, churros con chocolate, pero... Hasta en Marbella salen los churros más baratos. Bueno, y esto nos lo contaron en la excursión, que es curioso, porque ponen como columnas las esquinas. Supuestamente viene de la época en la que se usaban los carros de caballo. Claro, las casas no eran de ladrillo como ahora. Y ponían esas columnas para cada vez que le pegaran golpes los carros de caballo. No se las llevaran por delante. Claro, no se nos reventarán la casa. Bueno, ya hemos salido a los megas jardines. ¿Qué tiene esto? A mí lo que más me ha gustado de la casa por dentro son los arcos polilobulados. Que son unos arcos que están así... Y nada, son todo de estilo mudéja. Se usó muchos años para el comercio entre las Américas y España. Porque consideraban el puerto de Guadalquivir un puerto muy seguro. Ya que no podían entrar los piratas, hay un río. Así que nada, cositas interesantes de la casa. Me acaba de llamar la directora. Venga, yo te lo digo. Bueno. Si os fijáis, por toda la zona de los arcos y demás, de la decoración, hay conchas. Como forma de concha, ¿no? Y es símbolo de la fertilidad. Y luego también hay como pavos reales y eso. Encima de algunos arcos, que era el ave como del paraíso y tal. Todo es simbología. Cada cosa representa algo. Por eso te digo lo de la historia. Que es que esto todo tiene algo que contar. Vamos a seguir por los jardines y ver si encontramos la escena. O sea, el sitio donde grabaron la escena de Juego de Tronos así famosa que se ve en los jardines que es en el Alcázar. A quien le guste Juego de Tronos, pues por aquí ahora lo buscaremos. Bueno, pues por lo que hemos descubierto, la escena de Juego de Tronos fue ahí. En esos arcos naranjas y con dos columnas. Claro, obviamente ellos lo ambientan a ese estilo. Que cambia por detrás si hay cerámica y salen cosillas más. Y luego en los jardines también hay diferentes escenas. Y es en la ciudad de Don, Merín creo que fue, en Osuna, por ahí donde la grabaron. Pues bueno, ya hemos comido. El sitio se llama La Gorda de las Delicias. Y la verdad es que está todo muy bueno. Y hemos pedido un montón de cositas, ¿verdad? Queso frito con mermelada de pimienta. Un medallón de buey, de solomillo de buey. Risotto de setas y parmesano. Encerradilla rusa y tartar de atún. Todas esas cosas, más dos refrescos, 23,20 euros. Un resumen de Sevilla. Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos de acuerdo. Yo la Alcázar. Para mí la Catedral. La Catedral es una pasada. Es una obra de arte. Es inmensa, ¿vale? Las cosas como son. Y el Alcázar, pues... El que es la parte mudéjar, espectacular. Y luego que son todo patrimonio de la humanidad. De los monumentos más vistos en toda España. Tanto la Catedral como el Alcázar. Y nos va a faltar el Archivo de Indias que está cerrado. Que es otro patrimonio de la humanidad también, pero bueno. Vale, esas dos cosas hay que verlas. Y una tercera, Plaza España. Impresionante. Te puedes tirar la mañana en tela allí. Que lo vas a disfrutar al 100%. Y un paseo por el Guadalquivir no puede faltar tampoco. Y por la noche también. Porque se ven todas las cositas iluminadas. Y merece la pena darse un paseo por la noche por el centro. Así que nada. Nos vemos en el próximo viaje. Adiós. Hasta luego.